Música Para hacer el corazón vamos a iniciar haciendo un anillo mágico Vamos a subir con dos cadenas y vamos a hacer dentro del anillo mágico Tres dobles varetas Tomamos doble lazada y sacamos de dos en dos, así se hace la doble vareta Esta sería la primera La segunda Y La tercera Ahora vamos a hacer tres varetas Una Dos Tres Todo dentro del anillo mágico Y vamos a hacer ahora una doble vareta Sacamos de dos en dos Una doble vareta Ahora vamos a hacer tres varetas Y vamos a hacer tres doble vareta Y vamos a hacer ahora tres doble vareta Esta sería la primera Doble vareta Doble vareta La segunda Segunda doble vareta Y Tercera Tercera doble vareta Y ahora vamos a hacer dos cadenas al aire Cerramos El anillo mágico Y vamos a hacer A cerrar con un punto deslizado Cerramos bien el anillo mágico y así ha quedado el corazón Formado Por último Vamos a tomar palillos normales Y vamos a ponerlos Atrás del corazón Y ya quedaría Por último podemos añadir una cereza Y ponerla Ponerla Al cupcake Y ahora vamos a tener un Herz